Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Es la pregunta que ha sonado desde hace 17 años, fecha en la que Gorillaz debutó en la escena musical. Lo hizo con un álbum homónimo que vendió más de 7 millones de copias, y que la posicionó como una de las bandas virtuales más exitosas de todos los tiempos, incluyéndolas incluso en el libro del record quienes por este logro. De ese tiempo a la fecha, el grupo liderado por Damon Albarn ha lanzado 5 discos más, de nuevo un novel más reciente, y con el que realizaron una gira del mismo nombre que comenzó en Alemania en el mes de junio. Esta noche, Gorillaz concluirá esta serie de presentaciones con un concierto único en México, el cual tendrá lugar en el Palacio de los Deportes. Último día de la gira mundial, se lee en el afiche diseñado con un estilo similar al de las luchas libres, lo cual ya asegura que este será un show muy mexicano. Además de que nuestro país será el único de Latinoamérica que reciba este tour que se ha presentado en varias ciudades de Europa, así como Japón, Estados Unidos y Canadá. Pero no solo se trata del último show del The No One World Tour, sino también de la banda como tal. Damon Albarn anunció recientemente que Gorillaz no volvería a salir de gira en por lo menos 10 años, y probablemente tardemos el mismo tiempo en escuchar música nueva del grupo ahora que el cantante se dedicará de lleno a su proyecto The Good, The Bad and The Queen, que lanzará disco el próximo mes. Es por eso que esta presentación se vuelve una de las más esperadas del año, a pesar de que la más reciente visita de la agrupación ocurrió hace solo siete meses, cuando presentaron su disco Humans en el Foro Soul como parte de él, vive latino 2018. Entérate, el concierto serán más de 20 canciones las que se espera suenen esta noche en el domo de cobre, cuyo foco principal están situadas en los temas de The No-No, que es el material que los trae de vuelta. En el concierto que ofrecieron en el Barclays Center, en Nueva York, Gorillaz interpretó más de 25 temas en las dos horas de show que ofreció. Recorrieron sus 17 años de carrera con éxitos como Tomorrow Comes Today, 19-2000, Estilo Humility, uno de sus más recientes. Hubo espacio para temas más nuevos como Trance, Lake Zurich o Hollywood, donde Snoop Dogg y Jamie Principle aparecen en la gran pantalla trasera en la que se combinan los visuales que traen a La Fiesta en Vivo 2D, Murdoch Nicals, Russell Hobbs y Noodle, los gorilas virtuales. Por supuesto no faltarán aquellas canciones que se han vuelto clásicos como On Melancholy Hill, Phil Wood Inc. o Clint Eastwood, que fácilmente le vuelan la cabeza a quienes se dan cita. El sábado pasado, durante la presentación que ofrecieron en California, Gorillaz realizó una versión de Song 2, canción original de Blair, donde Alvarn es vocalista, y que contó con la participación sorpresa de Graham Coxon. Al ser México un concierto de despedida, la expectativa crece, pues se espera que ocurran cosas únicas e irrepetibles. Es la música que elegimos, diría Gorillaz. Discografía The No-No, 2018 Humans, 2017 The Fall, 2010 Plastic Beach, 2010 Demon Days, 2005 Gorillaz. Decografía The No-No, 2018